¡Suscríbete al canal! Random Pues ya está, barra PB, espacio, random Quedan 130 segundos 20, 19, 18 Adolfo, entrarás 15, 14 Corre, Adolfo Corre, Adolfo Que ya estoy dentro Que corras, coño Has puesto lo del PB, random 3, 2, 1 Y ahora, ¿cómo se juega esto? ¡Bala de nieve! Ah, sí, es verdad Esto lo jugamos a Adolfo, ¿no? Eh, ¿por qué no me deja moverme? Ahora Y luego cuando matas a la gente Te dan monedas o puntos Y puedes comprar en la tienda Yo soy de los rojos, ¿no? Tenemos que ir con todos azules Por lo que veo Y la lana esa roja ¿Para qué sirve? ¡Hola, hola! ¡Hay uno que tiene a 3! Para saber el equipo que eres Hombre, ya lo veo, ¿no? Que estamos todos igual de rojos Mierda, me ha matado Pero es que tengo muy pocas balas Joder Eso se reinicia Ese equipo está chetao Toma, 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 toma He dado a uno 3 de 6 El equipo rojo está chetao Joder Vamos, vamos, in your face Matapaca, toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, vamos, espero en el spawn, cabrones Salid si tenéis huevos No, no os dejáis Hombre ¡Ay, me ha dado! La de la torreta Julián me ha dado, qué cabrón Me quedo parado y ahí Toma, 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 toma A petardear Eh, ¿qué haces? ¡Toma! ¡Cabrones! A ver A ver, a ver, a ver ¡Toma! Ah, no, está protegido Si está dentro Te doy ahora, chaval Ya saldrá, ya Ay, me he quedado sin balas Sin esto, tío Me he quedado sin bolas ¿Y ahora qué hago? Ah, vale, vale, vale Si le dais a la lana A vuestra lana Os vuelve al spawn Y os reinicia las bolas Toma Eh, no me dispara ¿Ya? Hostia, 300 de ping, tío Pero ¿qué le pasa así? Te ha matado, valero Lo acabo Ah, que tienes vidas y ya está Ah, 6 vidas Es que yo iba a saco, total Pues, toma, total No sé, pensaba que era equipo o algo No vidas personales Y no, vaya mierda Y me ha ganado Oh, oh, oh Uno de 6 Yo, a mí me ha echado Bueno, o sea, me debe de acabar lo que sea Oh, a mí también ¡Hemos ganado! ¡Eh, he ganado! ¡Eh, he ganado! Sí, voy contigo Yo iba contigo O sea, todos eran los rojos, ¿no? Hijos de puta Es ganado y no me he enterado de nada Sí, somos rojos de puta Me va uno más, uno más P.B. Random P.B. Random P.B. Random De segunda De segunda De segunda Ah, va De puta Ya lo he pillado, ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Dios, un negrito Un negrito Soy el azul ¡Ah, es comunista! Soy el azul Yo soy rojo Que mierda ¿Por qué no puedo salir de aquí? Porque empieza el partido en X tiempo Hostia, ¿y este mapa? Adolfo va conmigo Yo soy azul ¿Ha cambiado el mapa? Sí Hostia, pero si no se ve una mierda Este es enorme, tío ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está Vicente? No, mira, estoy viendo a gente Tirando las bolas por ahí, tío El mítimo El mítico El mítico a ver si dispara y doy a alguien ¿Sabes? No, lo que estoy haciendo yo también ¡Los voy a matar! Si me vas a ver una mierda Necesito una linterna, por favor Sí, ¿no? El counter ¿Eh? Corre, fiera Dale a la F Uy, le estoy dando la lana Y no me vuelve ahora ¿Por qué? Entonces tengo que morir Es mentira Joder, pues Yo he fiado de ti No, pues yo también Me he gastado todas las bolas ¡Apullo! Hostia, pues no puedo No me dan bolas Era... PB PB Shep ¿Cómo? No, mira Se puede comprar cosas Se puede comprar cosas Un sniper, tío Ah, pues El tío se disparaba unas nueve bolas a la vez ¿O no se puede comprar? Espacio, shit Bueno, a ver El honor de matarme lo tendrás tú Gracias Fru... Eh... Ah, no, soy azul yo también Vale, a ver Vamos a ver Mira, yo sigo sobreviviendo sin bolas Por aquí No, es que tío He tenido que... Hostia, casi me dan Casi me dan, chaval Yo es que he tenido que suicidarme Entre comillas Hijos de puta A ver, a ver, a ver Si le... Hostia Adolfo No campes, cabrón ¿Qué campes? Pero si no... Pero si no ve ya... El mapa está basado en una... Toma He sido ágil El sniper es una... Toma, toma Toma, toma Una caña con una zanahoria ¿En serio? ¿Te la has comprado? Sí, total ¿Cuánto te han soplado? 80 dólares Todo lo que tenía A ver, ahí arriba Me he cargado un compañero Uf, 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 uf Claro que si fuera, si me gusta Atacando al... ¡Mierda! Joder, también me has actuado el fuego La madre que te parió Vale, tengo... Me quedan tres vidas solo, tío No todos somos malos jugando, eh No vayas de prueba, anda Que te cambien de mapa y... A ver, todavía me piro de la conversación Bueno... Ya estamos Loco, que no Que estoy grabando y no se escucha todo, coño Que se va a parar la converse A ver... ¡Eh, eh! Aquí hay uno ¿Qué haces? ¡Eh! Me cago en la puta Toma ¿En serio? ¿En serio no te he dado? ¿En serio no te he dado? ¿A mí? A ti, Adolfo Toma, toma Aquí hay uno, hija puta Porque tengo un cofre, tío Hostia, dos huevos ¿Qué hacen los huevos? Que son granadas ¡Oh, loco! ¡Hala como huevos! A ver, a ver, a ver ¡Toma! No lo he matado, pero que me lo han quitado Pero toma, eh A ver Salgo en plan campero ¿Y no preguntaste a Spainball con bolas de miedo? ¿Desde cuándo? No sé, tío Pero mola más el mod que tú y yo jugamos Dios, 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 Dios Nos bombardean, nos bombardean Y me vuelves a matar tú también Te queda una vida, Dark Adolfo, me has matado De las cinco, cuatro Pues espérate que te voy a matar la quinta ¡Ah, mierda! Yo no he matado a nadie, tío Yo, a unos cuantos Pero me he quedado una vida nada más A mí también me he quedado una vida Tengo que andar con una Me quedan dos Voy a campear como los rojos ¡Uf, uf, uf, uf! Camperos de mierda ¡Jodío, Dark! ¡Toma! ¡Qué asco das! ¡Ah, no te queda ninguna vida! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Qué pena! No te queda ninguna vida No te queda ninguna vida Rojos camperos Son unos camperos, en verdad O sea, están en base Están allí atrás ¡Hala, venga! Alguien me ha dado y yo le he dado fiel Es que no se ve una mierda, tío Espero que en el vídeo se vea bien, macho Hostia, se van a matar los dos, ¿vale? Sí, sí Ha sido colateral ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Creo que solo quedo yo El de Rabbit va a tomar Y asomarás, ya El de rojo, que te la cojo ¡Toma! ¡Toma! ¡Y el disparo de la victoria! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Qué bonos! Botón derecho para salir El disparo de la victoria, chaval ¡Vamooos! ¡Vamooos!